Quiero por tu mirada que siga y siembra un futuro Tu boca que escucha y mira, tu boca no se equivocan Te quiero porque tu boca sabrá y sabrá quitar, rebeldía Si te quiero es porque soy mi amor, mi conquistador En la calle con amor somos mucho más que dos Y cuando tu rostro sincero Tu paso vagabundo y golechando del mundo Porque sos muerto